Una de 32 estudiantes de BU, MIT y Harvard que han trabajado con todo el corazón para que esto sea posible. Gracias también a nuestros panelistas que generosamente comparten sus experiencias y sus vivencias, sus propuestas y sus visiones sobre el país. Además, esto es también posible gracias al apoyo generoso de nuestros patrocinadores en Colombia y Estados Unidos que le apuestan al trabajo y a la construcción colectiva. Ayer fuimos testigos del poder del disenso, del respeto a la diferencia y la importancia de crear espacios en los que podamos confrontar visiones y construir puentes. Solo así podremos construir un país vibrante y sostenible donde realmente quepamos todos. Ayer también oímos las voces de diversas regiones, sectores y cosmovisiones. Eso es Colombia. Pudimos constatar la complejidad y la riqueza de nuestro país, con su diversidad, su ingenio, sus retos y su capacidad de superar las dificultades. De eso se trata esta conferencia, de unir esfuerzos, contrastar visiones, resonar voces, generar ideas alrededor del desarrollo sostenible en Colombia. Hoy nos espera un día emocionante que esperamos sea supremamente enriquecedor y retador para todos. Tendremos tres conferencistas que, de sus experiencias en la política, en los negocios y en la música, seguro nos invitarán a hacer más, porque siempre podemos hacer más. Oiremos a líderes sociales que han alzado sus voces a pesar de los intentos de acallarlas. Reflexionaremos sobre formas para empoderar a las mujeres y las niñas en condiciones de igualdad, equidad y respeto. Cuestionaremos la definición de desarrollo y la ampliaremos desde la perspectiva del Pacífico colombiano. Nos retaremos a pensar cómo proteger a los niños y niñas para que puedan lograr su potencial. Los invitamos a seguir debatiendo y generando ideas para construir colectivamente la senda de una Colombia en paz y sostenible. Nos pueden seguir en redes sociales en arroba colombianconf y usar los hashtags shapingcolombia y colombiasostenible. Ahora, quiero presentar a nuestro primer invitado de hoy. Aunque no necesita presentación, este es el protocolo y a los que queremos la paz nos gustan los protocolos. Juan Manuel Santos fue presidente de Colombia entre 2010 y 2018. Durante su gobierno, lideró las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, que culminaron con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que lo hicieron merecedor del Premio Nobel de Paz. Nuestra generación le está profundamente agradecida. No obstante, también reconocemos que quedan tareas pendientes. Enfrentamos como colombianos el gran reto de hacer la paz duradera y eso implica traducir a la práctica lo que prevé el acuerdo. Reconciliarnos como colombianos y colombianas, asumir responsabilidades y subsanar las causas del conflicto armado, la desigualdad, la falta de oportunidades y el abandono del Estado. Por esto, es tan urgente hablar hoy de desarrollo sostenible en Colombia y poner este debate en el centro de la agenda. Como estudiante de la Escuela Kennedy, es un honor darle la bienvenida a un exalumno ilustre. Además de haber hecho una maestría en Administración Pública, el expresidente Santos es actualmente Angelopoulos Fellow en esta escuela, donde generosamente ha compartido sus aprendizajes y lecciones sobre la paz, la democracia y, por supuesto, el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Presidente Santos, para el Comité Organizador de la conferencia es un honor que este sea el primer evento público de esta segunda fase de su estancia. En nombre del Comité Organizador, de las 32 personas que han trabajado arduamente y de todas las personas que han puesto su esfuerzo para que esto sea realidad, le damos la bienvenida al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. Aplausos. Gracias. Quiero, ante todo, felicitar al Comité Organizador y a todos ustedes por este evento. Este evento es ya uno de varios que se han hecho durante los últimos años. Qué bueno que los estudiantes colombianos aquí en Boston, en Harvard, en MIT, en Boston University, quieran promover a Colombia y organizar este tipo de eventos, que lo que hace es un bien a nuestro país, dar a conocer nuestro desarrollo, dar a conocer nuestras potencialidades, también nuestros problemas, pero que se discuta. A Colombia en centros académicos como en el que estamos es una gran ventaja y por eso los felicito muchísimo. Sé que ha sido un gran esfuerzo. También saludo a todos los que están aquí presentes, que vinieron de Colombia, a los paralistas, a mi familia. Colombia Sostenible, pensé que lo más indicado sería hacer un repaso de lo que hemos hecho en los objetivos de desarrollo sostenible, más que concentrarme en el proceso de paz, que ha sido el tema donde hemos discutido tanto en estos últimos tiempos, aunque voy a hacer referencia a lo último, al proceso de todas formas. Pero pensé que sería una buena forma de contarles lo que hemos avanzado en esos objetivos de desarrollo sostenible donde Colombia ha tenido un papel muy significativo, porque Colombia, muchos de ustedes saben, fue el país que propuso los objetivos de desarrollo sostenible al mundo. Eso fue una historia muy bonita. Una niña que trabajaba en la cancillería, en el área de medio ambiente, un día me dijo, presidente, ¿por qué no le propone algo al mundo que es algo audaz, algo innovador? Y le dije, ¿de qué se trata? Y entonces me dijo, mire, los objetivos del milenio van a vencer el año 2015, eso fue el año 2011. Y el mundo necesita unos nuevos objetivos, pero hay que introducirle unos elementos nuevos. Uno de ellos es que no podemos ser solamente los países en vida de desarrollo los responsables por el planeta. Tenía toda la razón. Y segundo, el elemento ambiental, ese es fundamental. Y entonces le dije, ¿por qué no me hace un memo sobre eso? Y sacó, ya lo tengo listo. Entonces, me pareció maravilloso. Lo leí, le dije a la canciller y a la vicecanciller, dos mujeres extraordinarias también, ¿por qué no se ponen a venderle esto a otros países? Y se pusieron a venderle esto a otros países y eso comenzó a tomar fuerza. Finalmente, yo fui personalmente a la cumbre de Río, más 20 en el año 2012. Hice la propuesta formal. El ministro chino que estaba presidiendo se bajó, me dijo, presidente, usted viene de un país pequeño. Le dije, no, no tan pequeño. Y le dije, pero con grandes ideas, cuente con mi apoyo. Y el primer ministro británico me dijo, me parece una gran idea. Y ahí comenzó todo este proceso, que finalmente se protocolizó en las Naciones Unidas en el año 2015. Por unanimidad se votó esta agenda para el mundo de los objetivos de desarrollo sostenible. De manera que Colombia ha tenido mucho que ver en eso. Fuimos el primer país que puso en los ODS en sus leyes, en su plan de desarrollo. Y el primer país que tiene metas, inclusive regionales. Entonces, vamos a ir rápidamente por cada uno de los objetivos, a ver cómo hemos avanzado en estos años. El año 2010, año 2017. Pobreza. Ese es el primer objetivo. Ahí, fin de la pobreza, hubo una innovación muy importante. Recién posesionado como presidente, llamé a un antiguo profesor mío. Fue profesor aquí en Harvard y profesor en Londres, en el London School of Economics, premio Nobel de Economía a Marte Azen. Le dije, profesor, quiero aplicar sus teorías sobre la lucha contra la pobreza. Y me dijo, qué maravilla. ¿Por qué no viene? Entonces, tomé el avión presidencial y me fui para Oxford. Me senté con él y con un grupo de sus... La gente que trabaja en una organización, en un instituto que él tiene en Oxford para la lucha contra la pobreza. Y después me mandó a su gente para establecer toda una institucionalidad y una metodología de cómo atacar la pobreza con algo que se llama la pobreza multidimensional, que no es por ingresos, sino por necesidades de cada familia. Pusimos en marcha ese programa. Fuimos pioneros. Hoy más de 60 países lo quieren desarrollar, pero eso ha tenido un éxito muy grande. Ustedes ven cómo la pobreza se ha bajado en la parte multidimensional de 30 a 17. Eso incidió en la pobreza porque seguimos midiendo la pobreza por ingresos, que también tuvo una baja muy importante y una baja en la pobreza extrema, casi a la mitad de lo que teníamos. Todavía nos falta, por supuesto, pero ese es un logro muy importante. Segundo objetivo es el de hambre cero. ¿En esto qué hicimos? Hambre cero puede significar muchas cosas. Entonces teníamos que identificar un objetivo para medirnos nosotros frente a nosotros mismos. Ese fue un ejercicio que hicimos en Planación Nacional con los diferentes ministerios y ustedes van a ver aquí que en cada objetivo hay un objetivo, pero tiene, por supuesto, muchas ramificaciones, muchos factores que inciden en ese objetivo o en el objetivo de desarrollo sostenible en particular. Por ejemplo, hambre cero. Ahí está la mortalidad infantil, que es una forma de medir el hambre cero porque es la mortalidad por desnutrición que bajó sustancialmente en estos últimos años. Todavía nos queda un camino por recorrer, pero ahí podemos también incluir la producción de alimentos, que la aumentamos sustancialmente, dos millones de hectáreas nuevas sembradas, más de seis millones de toneladas adicionales de alimentos producidos. El objetivo muy importante, el de la salud, el objetivo que escogimos fue reducir la mortalidad materna, pero en la salud se hicieron muchísimas cosas. Para comenzar, decretamos la salud como un derecho fundamental. En Colombia existía algo que se llamaba el carrusel de la muerte. La gente se enfermaba, no estaba afiliada a ningún proceso, a ningún sistema. Llegaban a un hospital y decían afiliación, no lo tengo. No, no, entonces no lo podemos atender, váyase para el otro hospital y se iban para el otro, al otro, al otro y se moría. Por eso se llamaba el carrusel de la muerte. Eso era algo que cualquier sociedad no puede permitir. Entonces decretamos, hicimos aprobar una ley, la salud como derecho fundamental. También equiparamos los sistemas. Habían pasajeros de primera clase y pasajeros de segunda clase. Unos que tenían unos tratamientos porque tenían recursos, otros que no tenían acceso a esos tratamientos porque no tenían recursos. Sistema contributivo, sistema subsidiado. Decidimos equiparar todos los sistemas, pero no bajar a los de primera clase a segunda clase, sino todo lo contrario. Todos los de segunda clase los subimos a primera clase que tuvieran los mismos tratamientos del sistema contributivo. Hicimos un esfuerzo grande en algo que nos produjo mucho dolor de cabeza, pero nos mantuvimos bajarle los precios a los medicamentos. Eso fue una lucha contra las multinacionales farmacéuticas, pero ahí continuamos en esa política y darle acceso universal a todo el mundo. Y lo logramos. Yo creo que el sistema de salud hoy en día, como se mide a nivel mundial, son tres factores. Acceso. Tenemos acceso universal. Número de tratamientos que cubre el sistema. Somos de los países que más tratamientos incluyen el sistema. Somos, tal vez, demasiado generosos porque eso tiene unos problemas monetarios, fiscales. Y una tercera medición que se usa en el mundo es qué porcentaje del bolsillo de las familias tienen que dedicarse a la salud. Colombia es de los más bajos del mundo. Y ya eso se logró. Por supuesto que la calidad del sistema todavía tiene mucho camino por recorrer, la calidad del servicio, pero creo que vamos por buen camino. Educación. Ahí también, pues, hay infinidad de factores, infinidad de mediciones. Pusimos uno, un objetivo, que era donde creíamos que podíamos avanzar más. Acceso a la educación superior. Lo recibimos en 37%, 35%, ya va en el 57%, nos falta todavía mucho, pero creo que ahí avanzamos muchísimo. Pero ahí también hicimos una cantidad de esfuerzos adicionales. Primero, decretamos la gratuidad en la educación del grado cero al grado once, para que ninguna mamá, ningún papá tuviera la excusa de que por falta de recursos sus hijos no puedan ir al colegio. Iniciamos un programa muy importante dentro del sistema de educación que fue el programa para la primera infancia, de cero a siempre, que es donde comienzan las inequidades. Los niños recién nacidos hasta el momento en que entran al colegio los malnutridos, los maltratados llegan en condiciones muy inferiores y esa diferencia se perpetúa en el tiempo. Por eso... El objetivo número seis, que es el de agua limpia y saneamiento básico, ahí también hay muchos indicadores, pero los más normales o los más lógicos es la cobertura universal de agua potable, avanzamos, 7.4 millones de colombianos tienen un desanamiento básico que antes no tenían hace ocho años. El objetivo número siete, energía asequible y no contaminante, ahí lo que pusimos es viviendas con energía eléctrica, aumentamos en una forma importante porque cada vez es más difícil por la dificultad de conectar las viviendas que están muy alejadas. Nosotros tenemos una matriz energética bastante buena, casi el 70% de nuestra energía es energía hidráulica, o sea, desde el punto de vista ambiental es bastante limpio, nos falta, aunque hicimos un gran esfuerzo en estimular las energías renovables porque tenemos mucho potencial, energía solar, país con muchísimo sol, energía eólica, ya iniciamos unos programas maravillosos en un sitio que dicen que es uno de los mejores del mundo para producir energía eólica que es la Guajira, ya están las licitaciones en marcha, ya está la conexión hecha para conectar al resto del país ese potencial de energía eólica. El octavo objetivo, trabajo decente y crecimiento económico, ahí creo que también hicimos un avance muy importante, pusimos en marcha una serie de reformas para tener una base sólida macroeconómica, logramos el grado de inversión al comienzo del gobierno, eso es muy importante para generar más crecimiento y confianza en los mercados, introdujimos una serie de medidas para tener una disciplina fiscal hacia el futuro, evitar las crisis económicas que son tan nocivas para los derechos de los ciudadanos, cuando hay una crisis económica hay que restringir el gasto público en educación, en salud y por eso entre más evite uno las crisis económicas más puede proteger los derechos de los ciudadanos y hicimos un gran esfuerzo en eso, logramos una reforma constitucional que puso la disciplina fiscal como uno de los criterios para tomarse en cuenta todas las decisiones del Estado, una regla fiscal que nos ha dado la oportunidad a pesar de las crisis que ha tenido el mundo y Colombia por ejemplo con la baja de precios del petróleo mantener nuestro grado de inversión y mantener un crecimiento por encima del promedio latinoamericano bastante por encima y también focalizamos mucho las políticas para defender el trabajo y para promover la formalización que es uno de los temas más complejos que tenemos la informalidad que tiene todavía la economía colombiana ahí también avanzamos en materia de formalización por primera vez hay una mayoría de trabajadores formados sobre el trabajo informal aunque nos falta todavía mucho camino por recorrer el objetivo número 9 industria innovación e infraestructura ahí hicimos también un esfuerzo enorme lo llamamos la revolución de la infraestructura en materia de vías en materia de aeropuertos en materia de puertos intervinimos 58 aeropuertos no sé cuántos de ustedes se acuerdan cómo era el aeropuerto el aeropuerto dorado hace nueve años y cómo es hoy hoy es uno de los más avanzados del mundo además pero sobre todo de América Latina primero en carga tercero en pasajeros después de San Pablo en México intervinimos 58 aeropuertos el número de obras calzadas que construimos ya en estos últimos 8 años suma lo que se ha construido en toda la historia desde Simón Bolívar y Santander nos falta todavía un un camino por recorrer tenemos un plan muy ambicioso para el 2030 que lo discutimos con todos los actores y en otro tipo de infraestructura la tecnológica conectar el país ahí también hicimos unos avances muy importantes acceso a internet conectamos todos los municipios con fibra óptica y banda ancha recibimos el país con 200 municipios conectados lo entregamos con todos los municipios más de 1100 municipios conectados con fibra óptica y banda ancha eso tiene una gran importancia ustedes lo conocen mejor que yo el acceso de cualquier colegio al internet para poder mejorar la calidad de educación en temas de salud en todo y entonces ustedes ven ahí lo que hemos avanzado por ejemplo hogares que fue la venta que nos pusimos en con acceso a internet el objetivo número 10 reducción de las desigualdades Colombia es uno de los países sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo pero también avanzamos mucho éramos con Haití los más desiguales de toda América Latina hoy ya estamos en el promedio y en cuanto avances en desigualdades que se mide con ese coeficiente que llaman Gini Colombia según la CEPAL según el Banco Mundial en estos últimos años ha sido el país que más ha avanzado en reducir las desigualdades nos sigue faltando mucho camino un Gini punto cincuenta uno siete sigue siendo muy alto pero ya no somos de los más desiguales estamos en el promedio y tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo ahí para ir reduciendo las desigualdades del país pero rompimos la tendencia y mejoramos sustancialmente repito más que cualquier otro país de América Latina este tema que en América Latina también es muy grave en el mundo de las desigualdades el objetivo número once ciudades y comunidades sostenibles hicimos ahí también hay muchísimos indicadores que podríamos escoger se escogió el déficit cuantitativo cuántas familias no tienen su casa casa propia cómo hacemos para reducir ese déficit y montamos toda una política de vivienda muy agresiva construir vivienda que además tiene unas ventajas adicionales porque genera mucho empleo porque ustedes o los más los más viejos se recordarán al profesor Curry decía las cuatro estrategias una de ellas que era la más importante era promover la vivienda y en todas partes del mundo la vivienda es una política muy importante porque el acceso a la vivienda desde el punto de vista social también es muy importante entonces hicimos un gran esfuerzo logramos tener un una un millón setecientos mil viviendas nuevas las cuales casi un millón fueron por políticas de subsidios del gobierno ahí también hicimos un gran esfuerzo para dar de vivienda a familias que nunca habían soñado con tener una vivienda propia 275 mil familias tienen hoy vivienda que no tenían la más de monta posibilidad de tener una vivienda por su falta de recursos un programa de viviendas gratis que pusimos en marcha y entonces logramos reducir el déficit casi a la mitad ahí también se han hecho esfuerzos en la parte de las ciudades sean más sostenibles cada ciudad tiene sus características ahí con varias entidades multilaterales hemos hecho grandes esfuerzos en ese frente el objetivo número 12 producción y consumo responsables ahí comenzamos porque no teníamos mucha política en ese frente a hacer a pasar legislación y expedir decretos para lograr ese objetivo de tener una producción más responsable hay una política nacional de la gestión de residuos sólidos estamos formalizando los recitadores todas esas personas que ustedes ven por las calles recogiendo botellas recogiendo papel estamos formalizando también pusimos una serie de impuestos a la producción de plásticos eso tuvo un impacto muy importante se redujo un 30% en la producción de bolsas plásticas y una serie de programas muy particulares para el post-consumo de residuos en computadores en bombillas en pilas en envases de flagricidas en fin ahí hemos avanzado también hay que avanzar mucho más y las próximas tres objetivos que son los que tienen que ver con el clima y aquí voy a pasarlos rápido y contarles como un poco la historia de estos objetivos como les decía al principio porque introdujimos la parte ambiental en forma tan importante en Colombia los páramos nadie les paraba ninguna bolas eso que es decirle páramos los páramos son unos ecosistemas importantísimos los páramos solamente existen en los andes sudamericanos y Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo y los páramos son ecosistemas que son verdaderas fábricas de agua y nadie les prestaba atención inclusive los páramos estaban destruyendo porque entonces la agricultura la minería y decía si el páramo las papas el páramo tal cosa pero nadie prestaba atención nosotros nos propusimos delimitar los páramos para protegerlos y hacer una política muy muy agresiva de protección de los páramos las próximas guerras en el mundo dicen los expertos entre otros aquí en Harvard se van a liberar en torno al agua quien va a tener agua y quien no tiene agua y nosotros tenemos el 50% de las fábricas de agua de los páramos del mundo tenemos que proteger eso a toda costa es una riqueza muy importante para Colombia entonces por eso nos propusimos delimitar los páramos para poderlos proteger eso no es que simplemente vaya uno y diga no este páramo tiene estas características y yo delimito eso tiene todo un proceso técnico que lo surtimos y fuimos decretando los páramos y delimitándolos para protegerlos hacia el futuro el otro tema son los humedales también los humedales son algo que la gente no le presta ninguna atención son pero los humedales son importantísimos porque son los descansaderos de los ríos pero nosotros los hemos invadido por ejemplo Valledupar Valledupar todo eso debería ser un humedal ¿qué pasa cuando uno cuando uno conquista los humedales o sea los destruye y construye pues que el río no tiene donde descansar vienen las lluvias y por eso vemos tantas inundaciones y tantos problemas cuando vienen los inviernos todo eso tiene que ver y también son unos enormes depósitos de fauna y de flora de especies uno de los últimos humedales que declaramos para protegerlos fueron unos humedales cerca al río 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 y ahí por ejemplo donde nace el delfín rosado eso se estaba destruyendo entonces fuimos y lo protegimos entonces hemos protegido dos humedales eso tiene unas como una especie de examen de una convención internacional que se llama los humedales ranzán entonces aumentamos a 12 alrededor de 1.2 millones de hectáreas eso que ven ustedes ahí es el parque más lindo que hay en el mundo para mí es el parque de Chiribiquete lo triplicamos en tamaño ahí está concentrada la biodiversidad está la mayor concentración de biodiversidad del mundo entero no hay un sitio en el mundo que tenga la biodiversidad del parque de Chiribiquete entonces ahí aumentamos sustancialmente el área protegida para que no interviniera ni la agricultura y mucho menos la minería le dimos a las comunidades indígenas más de 600 mil hectáreas y tenemos que darles muchos más alrededor del parque para que son las comunidades que mejor protegen nuestro medio ambiente porque son las que saben más de medio ambiente a las comunidades de Huitoto les dimos áreas alrededor pero tenemos que darles muchas más porque son comunidades que sirven como de montar para proteger nuestras áreas entonces ustedes ven ahí una muestra del parque de Chiribiquete y en resumidas cuentas que hicimos en materia de los indicadores ambientales áreas protegidas las recibimos con 13 millones las entregamos con 42 millones 20% del territorio ya está protegido esta historia comenzó cuando yo me posicioné el 7 de agosto 2010 esa mañana me fui a la Sierra Nevada de Santa Marta y le dije a nuestros hermanos mayores que aquí hay uno de ellos que les pedía permiso como hermanos mayores para irme al Congreso de la República y a jurar como presidente y me dijeron presidente nos parece maravilloso el gesto que usted tiene con nosotros de reconocernos como hermanos mayores pero le recomendábamos dos cosas paz y cuide la madre tierra que está furiosa y está furiosa porque ha sido muy maltratada y usted va a ser víctima de esa furia y ahí comenzó el peor fenómeno de la niña que hemos tenido en la historia y eso parece un chiste pero yo duré dos años dos años del gobierno atendiendo damnificados más de tres y medio millones de damnificados de ese fenómeno de la niña que inundó el país durante dos años Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático y uno de los países más ricos en materia de biodiversidad somos el más rico de biodiversidad por kilómetro cuadrado después de Brasil en términos generales pero la concentración de biodiversidad somos el número uno el agua que les mencionaba entonces es un tema para nosotros especialmente importante comenzamos a crear esta política por restablecer el ministerio de medio ambiente porque antes había un gobierno que creía como algunos gobiernos que el cambio climático no existe entonces restablecimos el medio el ministerio de medio ambiente y pusimos en marcha una política muy agresiva y nos falta muchísimo por ejemplo en deforestación tenemos que hacer mucho más para prevenir la deforestación porque creo yo ese es el tema más importante para el mundo y uno de los temas más importantes para Colombia entonces ahí hemos avanzado bastante nos falta todavía mucho para avanzar todavía pero creo que está bien homicidios homicidios este es el ODS reducir la tasa de homicidios el año 2017 logramos bajar la tasa de homicidios más baja en los 40 años paz justicia instituciones pero aquí pues por supuesto el proceso de paz este es el esto resume el proceso de paz ese es el ataque por ejemplo a Ojayá y después vemos al comandante de las FARC desarmado solo votando de eso se trataba el proceso de paz de cambiar las balas por los votos de parar una guerra de 54 años donde no me voy a detener a entrar en los detalles porque eso va para otra conferencia ahí este proceso tiene cosas muy sui generis las víctimas aquí veo varias de las víctimas presentes fueron el centro el centro de la solución de este conflicto tengo que reconocerles y nunca dejaré de reconocerles que fueron las que me dieron a mi la fuerza para continuar un profesor de Harman el profesor Heifitz fue al comienzo del proceso y me dijo Presidente Santos usted se embarcó en una travesía muy difícil y va a estar listos a tirar la toalla en muchas ocasiones hable con las víctimas y yo estaba prevenido yo pensé que las víctimas por ser víctimas iban a ser las más duras y las más exigentes ¿no? me dieron una gran lección de vida las víctimas fueron las más generosas las que más me decían siga adelante presidente porque no queremos que les pase a otros lo que nos pasaba a nosotros y eso a mí me llegó al fondo del corazón y por eso no tengo palabras suficientes para para agradecerles no voy a entrar porque se me acabó el tiempo en en los detalles del proceso pero si quieren ver pues pueden comprar el libro yo soy de los 600 páginas donde me dedico el libro a las víctimas y a mi y a mi nieta celeste que nació al mes de terminar el gobierno o un mes antes de terminar el gobierno y que va a ser esa generación que por fortuna va a ver a las FARC en el congreso y no en el monte echando bala y eso creo que es un avance importantísimo todavía nos falta para tener la paz completa por supuesto pero creo que hay que consolidar y seguir avanzando en el proceso de paz y finalmente el último el último objetivo era el objetivo de las alianzas ahí hicimos alianzas para lograr todo esto el ingreso a la ABCD que fue un paso importantísimo la alianza del pacífico las naciones unidas en Colombia se convirtió en el país que ha recibido el apoyo del Consejo de Seguridad con resoluciones unánimes el número más alto en la historia de Naciones Unidas desde que se creó Naciones Unidas después de la segunda guerra mundial todo eso nos ha ayudado nuestro posicionamiento internacional hoy es muy diferente al que teníamos hace 8 o 9 años hay que continuar todavía en ese camino por supuesto porque nos falta en todo mucho por hacer pero creo que avanzamos muchísimo y esa era la historia que quería contarles el día de hoy creo que ahora hay una sesión de preguntas y respuestas de verdad que muchas gracias por su atención ¿cómo hacemos las preguntas y respuestas lo que usted diga? ¿quién hace la maestra? ¿la maestra? ¿se muere? sí la maestra bueno vamos a hacer dos preguntas para los keynotes en Tebería no hay pero es una oportunidad muy especial por favor preguntas cortas y que acaban con signo de interrogación cortas por favor y una vez más que acaban con signo de interrogación entonces por un tema de convencimiento de feminismo y porque en esta conferencia hemos hecho un esfuerzo muy grande porque en los paneles haya equidad y porque realmente las voces de las mujeres se oigan voy a empezar con una mujer y después sigo a las siguientes muchas gracias yo soy venezolana así colombiana y siento una envidia sana de ver estas diapositivas y todo este camino que ha recorrido Colombia en la última década y ver como en Venezuela ha pasado lo contrario y hemos llegado a un apocalipsis humanitario y el principal país afectado de todo esto ha sido Colombia que ha recibido millones de refugiados venezolanos y además está creando un problema bueno un problema muy serio porque Colombia ahorita hasta yo hablaba con una amiga colombiana que trabaja en el área de educación y me decía que hay escuelas que además la educación en Colombia la educación primaria es gratuita están recibiendo una cantidad de niños con malnutrición en Venezuela la tasa de malnutrición de los niños es escandalosa ahorita y usted que es especialista en resolución de conflictos bueno nosotros los venezolanos nos sentimos secuestrados sentimos que no tenemos hemos probado todas las vías democráticas no violentas posibles para salir de un gobierno criminal y bueno está metido allí la guerrilla están metidas células de jesulá están metidos los cubanos desde el comienzo entonces ¿cómo puede salir Venezuela de esta crisis que está afectando a Colombia muchísimo entre otros países de la región usted que es especialista en las negociaciones de conflictos violentos si hay alguien que le haya dolido lo que ha pasado en Venezuela es a este servidor suyo nosotros efectivamente les abrimos los corazones y los brazos a los venezolanos porque nos ayudaron muchísimo cuando nosotros teníamos problemas hicimos un y hemos hecho un gran esfuerzo para recibir todos los venezolanos que han llegado les hemos dado educación les hemos dado salud hemos querido incorporarlos al sistema de trabajo pero las capacidades son limitadas y la demanda es cada día creciente por eso estamos tan interesados en resolver ese problema en su origen ¿cómo se resuelve? todos los conflictos se resuelven a través de una negociación yo pienso que llegó el momento se lo ha dicho al presidente Trump se lo ha dicho a muchos jefes de estado una negociación para darle al régimen una salida que no puede ser una salida para mandarlos a la cárcel porque se hacen matar allá la violencia es lo lo único que no queremos porque la violencia en Venezuela puede comenzar en algún lugar pero no sabemos dónde va a terminar la cantidad de gente que está armada con AK-47 son cientos de miles porque eso fue lo que Chávez diseñó desde hace muchos años los comités de defensa revolución tenemos que evitar esa violencia y eso se debe hacer a través de una negociación como lo hicimos con las FARC que se pensaba que era imposible y lo logramos una negociación rápida para que el régimen cambie rápidamente para que hay unas elecciones muy rápidas y para eso se requiere el concurso de lo que yo llamo los máximos stakeholders los que están interesados que son la China Rusia Cuba Estados Unidos y América Latina por supuesto el régimen tiene que estar de acuerdo en irse y la oposición en que eso es la negociación yo creo que llegó el momento en este momento de buscar la salida de ese tipo porque estamos en una embotellada como decimos no hay solución y la situación de los venezolanos cada vez peor a eso se requiere un esfuerzo de todos estos jugadores que tienen algo que ver con eso para lograr destaponar esa situación muy pronto por eso es mío tenemos espacio para una pregunta más por favor corta y enseña que termine el signo de pregunta presidente santos buenos días y con honra y orgullo profe sabía vengo del departamento del meta de polinoquia colombiana la paz sin duda alguna es la consolidación mayor de los objetivos sostenibles es el fin último en la felicidad del ser humano y hoy tenemos también unos postos asociados a la misma veo que dentro de la conferencia dedico cerca de 10 minutos a los tres objetivos del milenio porque son sostenibles asociados al cambio climático hoy tenemos una amenaza de deforestación y degradación forestal en el cerro chibriquete y asociado en toda la binocchia de más de 500 mil hectáreas que están siendo talladas por la minería por la ganadería extensiva y precisamente es porque de alguna manera la presencia de actores estatales y no estatales protegía esa reserva que tenemos como planeta y que nace en Colombia profe ¿cómo proteger la degradación y forestal asociada precisamente hoy que se está viviendo en Colombia como consecuencia de alguna manera positiva a la paz? se toca un punto muy importante dentro de la política ambiental que creo que es el talón de Aquiles nuestro que es la deforestación no sé si usted recuerde que nosotros faltando unos tres o cuatro meses de terminar el gobierno hicimos algo muy audaz fue delimitar la frontera agrícola nosotros tenemos cerca de 44 millones de hectáreas para producir no producimos sino en pocas pocos millones de hectáreas pero estábamos y seguimos aumentando la frontera a expensas de nuestros bosques tropicales por eso pusimos tanto en el Pacífico como en la Oinoquia y la Amazonía una frontera donde más allá de esa frontera está prohibido inclusive cualquier actividad agrícola eso hay que ponerlo en práctica con medidas efectivas y yo pienso que por ejemplo a las comunidades indígenas les puede dar parte de esa frontera porque repito son las comunidades que más protegen el medio ambiente y va a servir para detener yo la llamo una película la mayoría de ustedes no hayan nacido se llama La Marabunta que eran unas hormigas que iban comiendo toda la selva lo que está pasando en Colombia es como una Marabunta que está comiendo nuestras selvas y nuestros bosques esa frontera agrícola hay que hacerla respetar y comenzar a tener sistemas de producción agrícola por ejemplo la ganadera que es muy ineficiente y muy contaminante para un sistema lo que llaman simbopastoril que es mucho más eficiente y mucho más limpia de punto de vista ambiental ahí hay que hacer un esfuerzo enorme y estoy de acuerdo con usted que es donde debemos concentrar si queremos tener una política ambiental efectiva de manera que creo que nos terminó el tiempo muchísimas gracias muchas gracias gracias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.